Porque nosotros sabemos que antes de que pasara ayer esto que acabamos de escuchar al aire en Radio Sarandí, transcurrieron algunos días, desde el aviso de Marinari hasta ayer. En esos días, Sergio Puglia y el artista Tabaré Cardoso tuvieron un diálogo privado, personal, que obviamente queda en el ámbito de su privacidad, pero en el cual, en un marco de mucho afecto y de mucho respeto mutuo y de mucho reconocimiento, de parte de Tabaré Cardoso hacia Puglia por todo el apoyo que a lo largo de toda su carrera le ha dado, invitándolo infinidad de veces a él y a los otros artistas que están involucrados, y ambos dejando claras sus posiciones, ¿verdad? Puglia avisándole en el estilo, bueno, mirá que te aviso, que voy a decir esto públicamente por lo que hizo tu representante, te quiero avisar porque te aprecio, etc. Y Tabaré Cardoso, hasta donde tengo entendido, ratificaba esto que decía Puglia, en el sentido de que yo no hubiera sido la medida que yo hubiera tomado, decía Tabaré Cardoso, pero entre la espada y la pared, te quiero, te respeto y te agradezco, pero tengo que apoyar a mi representante porque entiendo que él se pueda sentir herido o que haya algún otro artista que se pueda sentir herido y en esta tengo que apoyar a él. La pregunta mía es, lo que me pregunto yo, antes de ir a lo que dijo los descargos de Federico, yo me pregunto es, ¿hay chance de poder ver el pedacito de polémica o no? Si hay chance avísenme, avísenme. Pero él no nombra a nadie. No, no nombra a nadie. A ningún artista, no. Dice, hay artistas. Habla de un grupo de artistas que, bueno, se solucionan. No nombra ni siquiera a Montevideo Music Group. No, no, tampoco, tampoco. No nombra a nadie, no ni a Marinaria. No da nombres. Uno podría decir, bueno, se pusieron el sallo de alguna forma, porque si no los nombró... Por eso me llama la atención, digo, porque no hay un nombre. Claro. Digo, quiero, voy a cometer una infidencia, me hago cargo. En la charla que Sergio tuvo con Tabaré, me enteré yo, y no fue por el señor Insuba, quiero aclararlo, porque a ustedes se creen que Insuba trae todo, acá no. Me enteré también que, bueno, que Tabaré, de alguna manera, le dice, estamos bastante curtidos de estas críticas, más con Agarrate Catalina. Le dice, con la Catalina, están como acostumbrados a este tipo de crítica de que son mojiquistas y que el gobierno los banca o los bancaba y todo lo demás. O sea, como que de alguna manera se hace cargo, Tabaré, de esto. Mirá, quiero verlo otra vez. Un montón de artistas que han vivido de lo que le ha pagado durante todos los 5, 15 años de gobierno progresista con la plata nuestra. La producción del programa. No nombra a nadie. No, no nombra a nadie, pero creo que al sentirse aludidos tiene que ver con este grupo de artistas que dice él, que trabajaron fuertemente durante estos 15 años de gobierno progresista, como dice él, creo que por ahí podés sentirte aludido. Obviamente, además, de estas críticas que ya están acostumbrados a recibir, por ejemplo. Tabaré Cardoso fue muy explícito, y esto sí me consta por poner las fuentes, ¿verdad? Fue muy explícito en dejar claro que no hubiera sido su postura la de no ir. Aún sintiéndose aludido, pongámosle lo que fuera, que el estilo de él es ir y charlar.